Anoche nos dimos, además nos llegaron mensajes del grupo vacinal, como les decía yo a los otros colegas que estuvieron hace rato, preguntando si era verdad que había fallecido el muchacho este, que nos atengamos a las consecuencias porque seguro a la noche van a venir. Mientras nos estábamos preguntando, lo primero que hicieron es venir por acá, a pedrañarnos, como verán ahí están los vidrios de un auto que yo empiezo. La ventana, sí, han tirado varias piedras por allí va el techo, por todos lados. En otras familias también pasaron a amenazarlo. Y bueno, estamos así de hace bastante, el día que está internado ese muchacho, siempre amenaza, entonces estábamos con la consina, y bueno, justo anoche la consina en ese horario no estuvo porque, bueno, hay tantos robos que a veces quedan sin gente. Sí, la policía, gracias a Dios, actúa, ya, pero siempre. ¿No fue la primera vez que tu domicilio fue el foco de mi robo? Hace bastante, viste, incluso estando nosotros el día trabajando en el fondo, yo tengo un taller, trabajando yo con los chicos, dentro de la roba, claro, no hay nadie acá, uno está trabajando porque, bueno, uno está trabajando, viste, tengo acá hay dos, son tres familias que viven en el taller esto, son tres chicos que trabajan conmigo. Claro, un día nos entró a llorar como dueño de casa, boludo. Nos entraron a llorar y eso estábamos en el fondo. Y más antes, después también dos veces al auto, el año pasado también, y como les explico, yo no vengo trabajando, nos venimos bien, viste, acá tengo una familia con problemas de salud. Y como les puedo decir una cosa, si usted lo va a hablar así como si fuese un currículo, si ustedes van a averiguar algo así como si fuese un currículo, nosotros nunca más teníamos problemas. Familia trabajadora. Familia trabajadora, como mucha gente de acá de esta cuadra, que le han agarrado de hijo a esta cuadra. Y, bueno, el de ellos no es un currículo, que digamos, que a la primera vez, como dicen, por un estero, no fue por un estero, y fueron muchísimas cosas, donde a mí, que hay cosas que yo todavía estoy pagando. Y lo más lindo que la policía, la policía trabaja, hace su trabajo, los pilla, pero ¿dónde están las cosas? ¿dónde están eso? Más de allá de que, bueno, pasó una desgracia. ¿Cómo se llama? Nunca aparecen las cosas. ¿Cuándo pasó lo del estero? ¿Qué recordás de ese día? En verdad no ando bien, viste, no andamos bien, pero ya fue hace más de un mes, que fue el estero y en enero, me desvalijaron prácticamente la casa, bueno, anduvieron por todas las piezas, me han sido muchas las cosas que han sacado. ¿Y la persona que fallece de apellido Leiva, sufre lesiones después de ese robo? Mira, hay comentarios, viste, como dicen, es que ya lo venían, viene llovando, ya se llato, estuvo preso, se entran y salen. Me parece que me explicaron la otra vez que tienen que juntar una gran cantidad de causas para que se sienten, esté preso, viste. Pero bueno, por ahí estuvo todo el tiempo internado, el chango, y él como que dice que mi hermana le hizo justicia, le pegó con la valleta, él anduvo trabajando en el chemí, y ustedes saben muchas veces que los chemíceros cuando lo asaltan no tienen nada, adentro, él nunca anduvo con la valleta, acá vinieron a la judicial sin una orden, nada de eso, yo tengo un taller, obviamente tengo, valleta, todo eso, como uno trabaja esas cosas, se llevaron dos o tres cosas, viste, para ver si era algo, coincide algo de eso, viste, pero no le dijeron nunca más nada. ¿Cómo es la situación de tu hermano actualmente? Y ahora él tenía una citación esta mañana, que todavía llegó el lunes, porque siempre lo llama así para hacer testimonio, así, y se tiene que juntar con el abogado, y ahí, y anoche cuando, bueno, cuando fue el tema este, que falleció un muchacho, el abogado con mi copa preguntaba si lo mismo iba a tener la citación esta, y dijeron que no, que no se suspendía, que lo mismo le iban a tener una, no sé, si declaración o qué cosa, pero bueno, estamos ahí con... Lamentable, ¿no?, vivir de esta forma, con inseguridad, constante robo. Ustedes saben más que nosotros, cómo es la situación de hoy en día, más para esta zona, ¿me entienden?, la otra vez llevaron a un señor a un kiosco, y es como decía la señora, no puede ser que nosotros tengamos que vivir encerrados, no podamos disfrutar de nada, porque si vos salís, te robas, ¿me entienden? Yo acá, nosotros, los vecinos prácticamente no pueden salir, no pueden disfrutar de nada, tampoco, no pueden salir un día domingo a decir, tranquilo, porque a nosotros, un día domingo también nos robaron, porque nosotros salíamos, digamos, visitamos un familiar, una abuela que gracias a eso todavía la tenemos vida, que nos gusta, nosotros somos familiares, y no, no podemos hacer, ya mi abuela hace cuánto que no la veo, y anteriormente, te consulto por último, ¿esta persona que, que robó el estereo, ¿había robado en tu casa? Sí, 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 ¿que es él? Es él, es él, es él que no entró a robar, y no está, no es tan solo ahora, hace años atrás también, ¿me entienden?, y a mucha gente, porque si se ponen a ver, hay mucha gente, y por ahí la gente no quiere hacer, denuncia, nada de eso, porque ya lo toman como que, los choros se burlan, ¿viste?, porque entran, te roban, la policía los pilla, ya lo cumplen, a veces un día, a veces menos, a veces una semana, y ya andan de vuelta, y cuando fue la primera vez, que, que lo reducieron, el chico ese cayó, lo metieron preso un día sábado, el compañero mayor, probablemente fue domingo, porque fue la madrugada, el martes, por ahí, lo que lo llevan al hospital, de ese día, venía acá, pedregando a nosotros, ¿me entienden?, echaban la culpa a nosotros, y a otras familias más abajo, y a la policía también, si, y de ahí, los vecinos, la verdad, se portaron de bien con nosotros, porque ellos llamaron al canal, todos hicieron una marcha, pidiendo, la verdad, que yo nunca pensé que iban, a apoyarnos así, de esta manera, los vecinos, y también son, te digo, no están, nunca, y bueno, ellos tienen el temor, que les pasen los mismos, gente que trabaja todo el día, lamentablemente, así, toda esta cuadra, hay gente que trabaja todo el día, y bueno, este, después, hicieron otra situación, pero ya tuvieron amenaza, de un señor del frente, que no, le evitaban viejos lengudos, que no haya, que otro, y vino, un hombre ahí, para decir unas ideas, de unas cámaras, todo eso, viste, pero bueno, la, como se llama, fiscal, no sé qué, nunca quiso venir para acá, le dijeron que vamos a nosotros, allá a la mota a botellos, y, y, creo que es bien que en el valle, pero bueno, como le digo yo, la gente, hay mucho que no puede, tienen hijos, trabajan mal, tienen todo el día ocupado, viste, no pudieron ir a la mañana, pero bueno, ella tranquilamente puede, haberse llegado, pero bueno, de ahí, no, no se ve más nada, hasta que, hasta que pasó esto, que el frente falleció, porque vio, uno dice una cosa, otro dice otra, y por ahí, viste, uno trata de no, de no llevarle la punta, pero bueno, como le digo, acá nos afectó a, a todos, ahí está, no podemos trabajar, no podemos dormir tranquilos, anoche no dormimos, prácticamente, tengo mi hermano, que tiene dos pies apuntados, es diabético, mi hermana, también, mi madre, mi madre anoche se descompuso, bueno, vivir con constante temor, vivir con constante temor, así que eso también, ya los tiene, estamos cansados, nosotros, tanto con los vecinos, también, los vecinos también, entonces, hay un señor, que en plena estación de servicio, que, acá, cerquita, viste, estuvo cargando combustible, fueron ahí, que salía abuelo, en el diario, hablando, ese sí, que fue el padre, de los muchachos, lo amenazaron, los hombrecitos, del frente, que a él, le entraron a Choban, como vive solo, adentro Choban, a la moto, está ando él durmiendo, ahí adentro, a la moto.